Piñe es un festival, música junto al par ¡Gracias! 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 Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas dos años Cuando eras la princesa de la boca de fresa Cuando tenías aún esa forma de hacerme daño Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la reprimirás Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro Del que ya solo sales para decirme vale, déjame veinte duros Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera? ¿Por qué tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa ¡Búscate otro perro que te la reprimirás! ¡Buenas noches, piña! ¡Buenas noches, piña! Tú que sembraste en todas las islas de la moda Las flores de tu gracia ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y par de todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina Pero no pidas que me pase la vida pagando de fianza Ahora es demasiado tarde, princesa ¡Búscate otro perro que te la reprimirás! ¡Oye, mira! Ahora es demasiado tarde, princesa ¡Búscate otro perro que te la reprimirás! ¡Oye, mira! No ves que ahora es demasiado tarde, princesa ¡Búscate otro perro que te la reprimirás! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!